El Rabino Méndez, caminando pueblo por pueblo, lugar por lugar, todos los lugares históricos y personajes que confortan estas grandes verdades que se han de difundir en los últimos días. Y aunque llevo muchos años caminando países y transmitiendo para la Veroamérica, estamos posiblemente en uno de los lugares más históricos del país. Y como una de las personas que yo le considero un pionero, cuando yo llego al lado de Juan Batista, me quito el sombrero. A don Carlos Alemán, a don José Luis Espinosa, a don José Álvarez. Estos fueron los que Dios usó, que todavía posiblemente yo era un niño cuando ellos comenzaron en esta verdad. Y me gustaría que le conocieran y que fuera él el que les saludara. Juan Batista, con ustedes. Bendiciones de lo alto. Shalom. Tener aquí al hermano Méndez y al hermano Agustín para mí es una gran alegría. Las alegrías han llegado de sorpresa, pero la alegría es grande y profunda. Y me alegra saber que está en este ministerio trayendo las grandes verdades que el Padre Celestial tiene para aquellos que son sus siervos. Sencillamente, que ese trabajo lo sigan hasta que llegue el momento de esta gloria eterna que todos estamos esperando. Desde Puerto Rico, desde el barrio de la gloria de Río Alto, con mucho amor, shalom, shalom. Shalom.